Noche de terror en la Ruta de la Plata, una noche terrorífica, pero bueno que... A ver, contadme, ¿de qué vais vestida? ¿De enfermera? Quirofanera. Quirofanera. Esto es la seguridad social, que están mal y así nos han dejado los médicos. Así nos han dejado. ¿Y qué estáis comiendo? No estaréis comiendo carne humana, ¿no? Sí, de perro. Perro es de perro. Más malo que los humanos, ¿eh? Y bueno, pero el maquillaje, ¿quién os ha hecho ese maquillaje tan fantástico? Yo, yo, nosotros mismos. ¿Qué es el perro? ¿Has visto? Como una artista. Y me he tenido que quitar alrededor de la boca para poder comer. Y no... Y va a comer vellejo. Va y fantástica, ¿no? Sí, eso lo corta la de verdad. Yo puedo ponerme cerca y esa mano, ¿a qué le he cortado la mano? A mí, pero... Es que se me ha olvidado. Y los dedos, ¿eso qué son dedos? ¿Eso que lleva ahí? Sí. No les falta de nada. Llevan de todo. Son terroríficas del todo, ¿eh? Y ahí comiendo como cualquier cosa. Vamos. Vamos, de verdad. Pero mírala. Pero mira cómo disfrutan comiendo. Pero fíjate qué terror. Pero fíjate... ¿Cómo disfrutan comiendo cosas terroríficas? ¿Eso está envenenado? ¿Le habéis echado veneno? ¡Homé! No, que pueda ser que sea mi última comida, ¿no? Gracias. Que no me fío de vosotros. No. No me fío nada. ¡Qué terror! Son terroríficos. Espera, ve. ¿Qué nos cuenta aquí? Tenemos también otro enfermero. Tiene una pinta de estar muy sano, ¿verdad? Él, ¿no? ¿Te alimentas de qué? ¿De dedos? La mayoría. Sí, es como una chuchería para ti, ¿no? Estos son tus golosinas, ¿no? Algo así. Sí, algo así, ¿no? Que te hemos pillado, ¿no? Y aquí, espera, espera, espera. Que tenemos más, tenemos más, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? Una pelota. ¿Pero qué es esto? Mira, ya se han comido la cabeza de alguien. Han dejado solo los pelos. Estos son totalmente unos caníbales, ¿no? Claro. Sí. ¿Aló? Es terrorífico. Más o menos. ¿Te gusta Halloween? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Me pasáis bien? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta? Déjalo. No sé. ¿La disfracia? No, ¿la chuchería? ¡Ah! Pues venga, pasadlo bien, ¿eh? Mira, a ver, pero fijaros, mira. Bueno, nos encontramos aquí a Violeta. Violeta, vas muy guapa vestida, pero muy terrorífica, ¿no? Muchas gracias. Es que a mí lo que me gusta es, dale a este día un colorcito, un color andaluz por lo menos. Y la gastronomía de este día también es especial. La gastronomía, nada, igual que siempre, es extremeña. Extremeña, que eso, vamos, nos sienta el cuerpo como te sienta a ti, que mira la. Claro. Bueno, me nada. Muy bien maquillada, ¿qué te ha maquillado en realidad? Me ha maquillado una chica de Estepona, que se llama Eva. Sí. Sí. Te están ocultando. A ver, cómo sale su corazón. El corazón es como abajo. ¿Tiene vida o no? Sí, sí. ¿Tiene vida esta vivita? Esto, que como no le tocan, los pechos a sus mujeres me los tocan a mí. ¿Eh? ¿Está vivita o no? No. Muy, muy, muy. ¿Está viva Violeta? Digo, 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 y riquísima. Digo, perdón, y guapísima, y guapísima. En una bandeja y que la vayan sirviendo por la mesa. La boca en la mala. Grámane aquí. Violeta, a ver, vamos a seguir con el terror. Pero mira para este lado, que te coja la cámara, míralo. Estamos muertos. Muertos estamos. ¿Estás muerto, muerto, muerto? Fatá, peor. Y con esto uno se revive, ¿no? Con esta gastronomía aquí de Ruta de la Plata. Esta comida de extremeña. Uno, como que entra en vida, ¿no? Intentaremos entrar en vida. Pero, ¿qué le ha pasado a esa muchacha? Está atravesada ahí por un cuchillo. Pásale el marido, el marido. El marido, que es muy malo. Me duele la cabeza. Mi marido no me quiere, me ha clavado el cuchillo. Un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo. Aquí tiene un cuchillo, un cuchillo, esta chica. El cirujano y la enfermera. Cirujano y la enfermera. ¿Qué remedio le daría? La pastilla, una pastilla. Una pastillita, una pastillita. Ya me duele menos la cabeza. Llamo de urgencias, teléfono 627-777-777. No hemos bebido, ¿eh? De urgencias. Bueno, Drácula. A ver, Drácula. Drácula, ¿cuántos litros de sangre lleva ya venido? La lumpla para otro lado. Vamos a preguntarle a Drácula, ¿cuántos litros de sangre haya succionado ya esta noche? ¿Cuánto lleva la armeja? Tenemos un dentista por aquí, muchos médicos cirujanos y enfermeras. Aquí un protésico dental, por favor, que le arregle aquí al Conde Drácula el cormillo. Una filadita de cormillo, ¿no? Yo creo que ya está chupado mucho ya. A ver. Yo no, yo... ¿Quién estoy? Ostermólogo. ¿Yo soy ostermólogo? ¿Qué es el que tiene la hueca? Coñopáusica. ¿Cómo? Coñopáusica. Coñopáusica, ¿lo qué es? A ver, venga, a ver. Que lleva un Dráculin dentro. ¿De aquel Dráculin? Pero vamos, que eso es de verdad, que eso no es de mentira, ¿no? Que eso no es ciencia ficción, ¿no? Que eso es de verdad, ¿no? Es un encantamiento. La bruja la ha encantado. Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa. Una póstima mágica. ¿Qué es el testigo? Cierto, es cierto. Ese es el culpable. Pero que ha sido el culpable de... Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo he sido la culpable, sí. Sí, sí, sí. Pero es un bonito encantamiento, ¿eh? De ahí va a salir algo precioso. Pero entonces, ¿para cuándo ya esperamos a Dráculin? La mamá. ¿Para cuándo esperamos a Dráculin? Para enero. Para enero. Bueno, va a ser frío en enero, pero Dráculin va a estar bien protegido porque tiene aquí una gran familia, Dráculin. Pues enhorabuena. Hasta luego. Bueno, seguimos viviendo la noche de Halloween con unos disfraces muy bonitos. Pero bueno, de uno disfrace precioso. Bueno, ¿soy de San Pedro? De San Pedro. ¿Cómo viví esta noche de Halloween? Pues muy bien, perfecto. Mucho miedo. Mucho miedo. Que salís una vez al año, ¿no? Dejan salir, ¿no? De casa, ¿no? A mí ya me dejan salir siempre. A ver que diga en algo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Pero que sois gemelos? Sí. Sí. ¿Vale, los dos, no? Los dos. Hemos nacido con un minuto de diferencia. Bueno, y vuestro disfraje, ¿qué es? Contarme. Hemos nacido en una estrella muerta. ¿Los dos juntos, claro? Los dos juntos. ¿Los dos mismamente, no? ¿Lo estáis pasando bien esta noche de Halloween? Muy bien, muy bien. Yo soy Thor, hijo de Odín. Dios del universo. Todo un placer, señor Odín. Dios del universo. ¿Podría hablar con ustedes y poderlo entrevistar? Odón. Odín, Odón. Odín, Odón. Yo te quiero más, obvio, va. Bueno, pues vamos a seguir aquí con estos disfrajes tan bonitos. Y tan divertidos. Y también conseguidos. Decidme, a ver, ¿cómo lo pasáis? Que coste, que esto es una excusa para salir de marcha. Nosotros somos de la castaña, del tostón español. Maddie Pine. Que coste. Que bien habla este muchacho. Me ha encantado a mí. Oye, ¿verdad? Porque nuestra tradición no es Halloween. Nuestra tradición es el tostón, la castaña. Esto es una excusa para salir de marcha, pero bueno. ¿Y vais a hacer también el tostón? Sí, seguro. Sí, también. Tiene una castañita ya cogida y todo eso, ¿no? Sí, sí. Nuestra cosa, que hay que cultivarla también. Nuestra cosa de aquí, nuestra tierra. Esa castaña ahí de igualeza, de ronda, de todos los pueblecitos. Tan buena y hasta ahí tan calentita. El parque de los tres jardines. Que por fin tenemos un parque en San Pedro. Que nos lo mantengan abiertos, por favor. A la señora Cárdenas se lo pedimos. Gracias. Muy bien, me encanta como ha hablado este grupo, porque realmente ha reivindicado nuestras tradiciones de aquí, de España, de toda la vida. Aunque Halloween, pues es una fiesta que se nos ha acoplado. Pero nosotros que somos verdad personas que nos adaptamos a todo, pues hay que adaptarse una fiesta, hacemos un esfuerzo y nos adaptamos a ella. Míralo, ¿ves? Con clase. Gracias. 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 Bueno, es el cumpleaños de Rocío. Rocío, feliz cumpleaños, que te hemos entrevistado a arte y lo tenía muy en secreto. Gracias. Tú que no quiero cumpleaños, ¿eh? Porque ese interrogante, ¿qué significa ese interrogante? Interrogante, ¿no? Se puede decir. Que tú ya no cumples más años. Quiere decir que ella ya no cumple más años. Que se ha quedado en el que tiene y ya está, ¿no? Eso. Eso, no, exactamente. Es que los enfermeros lo que tienen es, que como se han acostumbrado, andan con estos productos, con el alcohol, con la mosfina, todas esas cosas, pues lo conservan muy bien. Claro que sí. Y nosotros vamos a seguir viviendo Halloween con todos los amigos. Bueno, pues ya vemos que en esta noche de Halloween hay de todo. También hay quien opta por no disfrazarse, pero también venir a tomar unas copitas y a disfrutar de este día. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo es usted? Muy bien. Bueno, pues ya veo que vosotros no vais disfrazado, pero sí optáis por venir también a disfrutar de esta velada. Hombre, venimos a ver el ambiente, aunque no lo compartimos. Estas son tradiciones que vienen de fuera, ¿no? Que como que nos han venido como Papá Noel, ¿no? Diríamos, ¿no? Lo que pasa es que los españoles somos una esponja que lo absorbemos todos. Y claro, se nos ha pegado esto de Halloween, de los americanos, y pues qué le vamos a hacer, a disfrutarlo. Realmente nuestras tradiciones son otras. Por ejemplo, el tostón. Esas castañas, las alas castañas y al cementerio. Poner flores, recordar a nuestros difuntos. ¿Eso es realmente el tostón? Exactamente. Aquí, por ejemplo, en San Pedro, lo típico era mañana el tostón. Y sin embargo, todas estas cosas, lo que están haciendo es que lo otro no se celebre. Me parece muy mal. Bueno, pero sí se celebra porque mañana la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que la lleva el señor Guerrero, hará su tostón y está todo el mundo invitado gratuitamente en la carpa de San Pedro. Así que espero veros allí. Pero bueno, yo llevo aquí 20... 20, 30 años. Bueno, 30 años y yo, de lo que era el tostón a lo que es ahora, pues ha cambiado totalmente. Bueno, en fin. La opinión de las señoras, a ver qué opinan también sobre este día. Buenas noches, ¿cómo se llama usted? Hola, pero... También opinan lo mismo, me imagino, ¿no? Que estáis sin disfraz y opina igual, que el tostón es la tradición nuestra y es lo que queremos. Hombre, yo nunca he ido tampoco al tostón ni mucho menos, yo jamás. Yo he comprado las castañas, nos las hemos comido en nuestra casa y ya está. Pero yo esta costumbre en Córdoba es que no las tenemos. También una andaluza, que dice que las mujeres de Córdoba son muy guapas, ¿eh? Y aquí la vemos, ¿eh? Así que... Pero, hija mía, esa costumbre del tostón es de aquí. Porque yo muchas veces cuando voy a Córdoba y lo digo, me dicen, pero bueno, ¿y qué es el tostón? ¿Por qué se celebra en esto? Pues la verdad que allí, tradición a esto del tostón y de vestirse de fantoche, con perdón. Allí el carnaval y eso. Pero en estas fiestas, no. En estas fiestas es la misa y luego los difuntos. Mira, mía. Pero que está muy bien y ha hablado muy bien tu madre, ¿eh? Que es que es verdad que hay muchos fantámenes como Castillo, ¿no? Diríamos, ¿no? ¡Ay, madre mía! Por decir algo, ¿no? Bueno, vamos a hablar con ella también con las jóvenes. También, vamos a ver qué opinan de esta tradición. Hombre, está bien. A mí me gusta esta tradición. Lo que pasa es que eso, que los españoles, pues lo absorbemos todos. Porque nosotros nunca, cuando yo era chica, nunca nos disfrazábamos ni de Halloween ni de nada. Pero vamos, me parece bien porque los niños disfrutan mucho. Yo tengo dos niños pequeños y sí, se lo pasan muy bien, me parece bien. ¿Está la por disfrazarte? ¿Qué disfraz elegir? Pues entre vampira, bruja, depende. Sí, pues sí. Es sabiduría. Así que por eso yo llevo este disfraz. Porque soy muy sabia. ¡Ole! No necesito abuela, que no tengo, ¿eh? Vamos a hablar con ella, a ver. Bien, yo tampoco tengo costumbre de disfrazarme. Pero sí he celebrado el tostón cuando era más joven. Salíamos de madrugas para pillar sitio en el campo y a Salas Castañas. Pero es una costumbre lo que dice mi madre, de aquí, de la costa. Pero bien. ¿Está la por disfrazarte? ¿Qué disfraz elegiría? Hombre, pues creo que de vampira o... sí. Yo de bruja, porque bruja, la palabra bruja significa sabiduría. Y yo soy muy sabia, que no tengo abuela, entonces tengo que hacer yo de abuela. Muy bueno, que lo paséis bien y que es de lo que se trata, ¿no? De pasar un día también agradable. Y que, bueno, pues ya sabemos que hay personas que ya han desaparecido, familiares queridos. Y que, bueno, pues hoy nos optan por poner flores y tener todo limpio y arreglado para el día de mañana, el día uno, que iremos al cementerio a ver también cómo se vive esa jornada, que son las nuestras, que son las que hemos vivido toda la vida. Muchas gracias. 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 No hay problemas, eh. Venga, que lo paséis bien. Gracias. Bueno, que tenemos aquí la madre de la criatura. Que bueno, que también me imagino que habrá aportado también algo. No, 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 no. Se lo he arreglado yo. Que el artista de esto. Hombre, soy yo, soy yo, sí. Bueno, porque a ella le gusta, pues bueno, pues para que ella disfrute. ¿Y le gustaban especialmente otro disfraz o estabais de acuerdo con este disfraz? para el año que viene entonces no pero bueno que a tu toda su energía la puesta en tu línea que está guapísima me gusta muy bien la buena es muy bien conseguida ya